En esta noche, mi chingón, les dice y suena carita rock'n'roll. ¿Ella es qué? El goba blanquita de parte del patriota. Ahí está para Dulce Yvonne, aparte Marisol. El goba blanquita de parte del patriota. Esta noche, mochándose con las chelas. Y simplemente toda la banda punk rock'n'roll. Abue y Trapilco, oye siempre, oye siempre. La organización carita JTC. Dedicado para Robert y el Ramones. Y toda la banda punk rock'n'roll. Hasta que, hasta que, hasta que la pinche si Rossi nos separe. Para mi compadre Alejandro, sonido de New Way. Dedicado para Miriam y Oscar, 100%. Taditos rock'n'roll. Si, ¿dónde está México? Dedicado para toda la banda de los Estatus 13. Chiborocán Barrio Chicón. De parte de mi compadre Pessy. Dedicado para toda la banda de los Tranquilitos. Hoy y siempre Rock'n'Roll. Dedicado para el corte y el caníbal. 100% carita Rock'n'Roll. Organización carita JTC. De parte de mi compadre Gorila. Dedicado para todos los Despeinados. De parte del Trocha y el Pacheco. Ahí está, Dedicado para el Chacho. El Pepe. Y toda la banda Chicón de Gallo y Colorado. 100% con los Cabrones. Y sonido Jager. Ahí está. Ahí viene la peregrinación de la novena torre. Esto es Ciudad Neza. Esto es Chibor. Esto es puro pinche y absoluto Rock'n'Roll. Porque Chibor nos vio nacer. Y en el barrio nos vimos crecer. Y así nos conocimos como... Simplemente la loca familia mexicana. Dedicado para todos los Rock'ers de la tercera. Ahí está para todos los Gitanos de la tercera. Simplemente todos los Rock'ers. Ahí está, Dedicado para el pinche Vicente, Rock'n'Roll. Y elaval yes. Y ya está. Y elaval ya está. Y ya está, y ya está, y Você sí te quiere. Y ya está. Estoy el del pozo único commodoro. La organización Carita J.C. La organización Carita J.C.